Y mirando al cielo a una estrella me dijo, espera un momento, tú vivirás para siempre en el lugar del desierto. Por eso, cuando yo muera, muchos de ustedes me van a recordar en este lugar. Y me gusta estar en las montañas donde me azote el viento. Soy un pobre tallador, pero jefe del desierto. Venadito corre por mi plexo solar, nubes en el cielo me invitan a bailar. En un parpadeo tendré que aterrizar, en tus brazos hoy yo podré descansar. Oh si, a tu lado, a tu lado. En el silencio está la felicidad La flor de la vida en mi jardín está Mi ángel cúbreme de esta tempestad Esclavos del ayer yo elijo libertad Así, a tu lado, a tu lado Libertad Así, a tu lado, a tu lado Si me superas, si me superas Te prometo una cosa Hasta ahora están Yo deseguiré a donde quieran que estés 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 Así, a tu lado, a tu lado Libertad Así, a tu lado, a tu lado Yo deseguiré a donde quieran que estés Yo deseguiré a donde quieran que estés Gracias.